Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2 del 2 al 4 Muy buenos días tengan todos mis amados hermanos, les saludo en el maravilloso nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Vamos a pedirle a nuestro Padre amado que bendiga su palabra. Señor en esta mañana te damos toda la gloria y la alabanza a ti Señor, reconociendo que sin ti no somos nada. Tú eres la razón Señor de estos devocionales. Señor queremos pedir tu bendición, que tu prepares nuestro corazón, que tu Espíritu Santo sea guiándonos en este tiempo para poder ser una tierra fértil. Te encomendamos Señor este tiempo, te lo encarecemos a ti y oramos para que cada uno de los que ingresan a ver y asistir a este video puedan ser muy edificados, que tu palabra sea llegando a sus corazones y que dé mucho fruto en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Podemos meditar en qué significa el primer amor. ¿A qué se refiere cuando dice el Señor, has perdido tu primer amor? Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Se refiere a aquella pasión y sentimientos que nos impulsan o que nos impulsaban en todas nuestras actitudes de honrar, servir y adorar a Dios. Generalmente, esto es fuerte al principio, o sea, el amor, la pasión, ¿no? Es fuerte, nos apasionamos como locos, ¿no? En nuestros días primeros como cristianos, pero con el tiempo esto va a ir menguando hasta volverse indiferente y pobre. Dios elogia a la iglesia de Éfeso por su gran trabajo y dedicación a su obra. Sin embargo, los recrimina por haber abandonado su primer amor. Esta misma historia se repite hoy en día y puede pasarnos a nosotros. si no vigilamos responsablemente nuestra vida. Veamos algunas razones por las cuales este amor puede desaparecer. Por ejemplo, encontramos en Mateo que nos exhorta. Mateo 6.33 dice En cuanto a este punto, la Biblia es muy clara al enseñarnos que toda nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Dios, en nuestro Señor. Jesús dijo que nuestra prioridad tenía que ser Dios y su justicia y no los afanes o compromisos de este mundo. Lamentablemente, esto no sucede así, ¿verdad? Hay que ser honestos. Por eso siempre tenemos que estar congregándonos, leyendo la Biblia, orándonos por otros. El ponerlo en primer lugar y amarlo sobre todas las cosas a Dios, mejor dicho, vamos a reiterar, representa un verdadero desafío, ¿verdad? Para todos nosotros los hijos de Dios. Si no nos damos cuenta poco a poco nuestra relación con el Señor, con nuestro Salvador, con nuestro Padre a través de nuestro Salvador, puede ir decayendo hasta delegarlo a los últimos lugares de prioridad en nuestra vida. ¿Pero qué puede provocar esto? Veámoslo a la luz de la Palabra de Dios. ¿Cuáles pueden ser las razones por las cuales podemos perder el primer amor? Vamos a identificar, en primer lugar, los pecados ocultos. Cuando vemos en el pasaje de la Biblia, en Primera de Reyes 11, del 1 al 4, encontramos que el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces vemos una de las razones por las cuales nuestro amor por Dios puede menguar, es tener pecados ocultos. Salomón fue una persona a quien Dios bendijo en gran manera, y tuvo su respaldo para hacer grandes maravillas, pero su amor comenzó a decaer cuando su amor por las mujeres extranjeras fue más grande, hasta el punto que lo arrastraron a la idolatría. Muchos cristianos en este tiempo, hoy en día mejor dicho, han permitido que el pecado ingrese sigilosamente en sus vidas, destruyendo la pasión por Cristo. Como creyentes, mis amados, debemos ser celosos con nuestra vida piadosa, no permitiendo que nada dañe nuestra relación con Dios, razón por la cual el apóstol Pablo va a decir, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera Corintios 10, 12. También los periodos de duras pruebas, vienen a ser como segundo lugar, vendría a ser, ¿no? Las pruebas que son difíciles. Pero ¿qué dice Malaquías 1, 2? Yo sé amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Miren cómo contesta. Otra de las razones por las cuales nuestro amor por Dios puede menguar es el efecto negativo de las pruebas en nuestra vida. A Israel le pasó esto. Después que volvieron del cautiverio y comenzaron a reconstruir la ciudad de Jerusalén y sus muros, las cosas no volvieron a ser las mismas. Con gran dificultad reconstruyeron el templo, pero la opresión de sus enemigos no paró y no obtuvieron su completa independencia del imperio Medo-Persa. Por lo que las duras pruebas endurecieron tanto su corazón que le dijeron a Dios, ¿en qué nos amaste? Como cristianos, mis amados, debemos tener cuidado que las duras pruebas no nos impulsen a dudar del amor de Dios. Por el contrario, es el tiempo en el cual debemos estar más cerca. El apóstol Pedro exhorta a los cristianos a no perder su gloria al momento de padecer por causa de la justicia y a considerar la actitud que hubo en Jesús al momento de enfrentarse a la muerte. Tremendo, ¿verdad? Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro 2, 20 al 21 Mis amados, debemos comprender que como cristianos estaremos expuestos a muchas tentaciones y duras pruebas, pero el propósito de ello es hacernos crecer. Como hijos de Dios, nuestra fe tiene que ser probada, así como fue probada la fe de aquellos héroes de la Biblia que alcanzaron buen testimonio. Por esto Pedro dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera Pedro 1, del 6 al 7 Anótenlo. También otro de los motivos por los cuales también podemos enfriarnos, es decir, que perder el primer amor es cuando nos afanamos, ¿verdad? Cuando vemos la palabra, porque a través de la palabra podemos conocer cómo es el Señor y qué es lo que nos puede alejar de ellos. En Lucas 10, 38, 42 dice que yendo de camino a la aldea, una mujer llamada María le recibió en su casa, dice a Jesús, ¿no? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sólo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Otra causa por la cual se puede perder el primer amor, es el afán. Dios nos advierte en este pasaje de Lucas. De hecho, quizás esta es una de las razones que más se da entre el pueblo cristiano, la cual entra silenciosamente y sin considerarlo pecado, porque no creemos muchas veces aún en el servicio. Nos afanamos y creemos que estamos en lo correcto. Podemos inclusive dejarnos llevar por los afanes del trabajo, los estudios o proyectos especiales que nos consumen mucho tiempo y energía, a tal punto que nuestro tiempo devocional y servicio a Dios se ve ahogado. La historia de Marta y María nos retrata muy bien este hecho. Mientras que María gozaba de la presencia de Cristo y sus enseñanzas, Marta no tenía tiempo para esto. Ya que se encontraba muy ocupada con la preparación de la comida. ¿Cuántas personas el día de hoy alegan que no tienen tiempo para servir a Dios? Ni siquiera para congregarse y cuidar su vida espiritual, porque están muy ocupados con los quehaceres del mundo. Es decir, el hogar, el trabajo, el estudio. Lo cierto es que, como Marta, se pierde el enfoque y esto puede provocar un enfriamiento en nuestras vidas y hacernos perder el amor por nuestro amado Jesús, nuestro amado Señor. La clave, entonces, para no perdernos en esto es saber dar prioridad a lo que va primero. Es decir, nuestra devoción a Dios. A Dios primero. Como dice Mateo 6.33 Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Por añadidura. Entonces, el reto está en creerle al Señor Jesús estas palabras, confiar en que en su vida, en la vida de Él, en la vida divina, Él nos va a solventar todo aquello que necesitamos y debemos tener confianza en Él para estar completos. Mis amados, valdría la pena preguntarnos en esta hora ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu primer amor? Porque si no, tendríamos que también recordar, ¿no? Como dice Apocalipsis 2.5 Recuerda, por lo tanto, mi amado hermano o hermana, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Que la misericordia de Dios nos ayude, vamos a darle gracias. Padre, te pedimos perdón porque realmente consideramos que muchas veces caemos en el afán y eso hace que nos enfriemos, que vayamos alejándonos de ti. Perdónanos, Señor, por amor de ti mismo. Ayúdanos, Señor, a saber que sin ti no somos nada, que primeramente es estar bien contigo y luego lo demás viene por añadidura. Señor, ayúdanos, danos fuerzas, líbranos de la afán, líbranos de nuestra propia prudencia. Te entregamos este día a nuestros hogares, a nuestra familia, a nuestros esposos, esposas, hijos, seres amados. Y te pedimos que tú bendigas este devocional para que las otras personas que van a ingresar también se edifiquen y compartan este video, este video devocional. En el nombre glorioso de Jesús, bendícenos, Señor, y guárdanos. Amén y Amén. Amén.